Recibamos al Pastor Salvador Estigarribia. Saludo a cada hermano, cada hermana en el nombre de nuestro Señor y a cada visita, a cada persona que está en este lugar por la primera vez también. Que el Señor les bendiga de manera muy, muy especial. Yo estoy muy contento de estar aquí nuevamente en esta hermosa iglesia disfrutando de la presencia de Dios, de las alabanzas. ¿Cuántos se están gozando de todo lo que Dios está haciendo en este lugar? Doy honro a nuestro Pastor Wilmer, a su esposa, a su familia y a todos los que trabajan con él en el ministerio, en la obra. El Señor les bendiga de manera muy, muy especial. Quiero invitarles a ponerse de pie un momento. Vamos a leer la palabra de Dios. Sé que la hora avanza y luego de esto tenemos un tremendo varón de Dios que nos va a traer palabra del Señor. Yo quiero ir con ustedes al libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, y el versículo 6. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Voy a leer para ustedes la palabra de Dios y dice así. El título dice, David toma la fortaleza de Sion y el verso 6 nos dice, Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuceos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuceos, suba por el canal y era a los cojos y ciegos, aborrecido del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y el verso 9 dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor de Temilo hacia adentro. Y el último verso que quiero leer dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Gloria a Dios. Bueno, no íbamos a cantar una alabanza porque faltaba parte del trío que cantó el año pasado. Se nos fue el tenor del grupo. Pero hay una alabanza bien conocida. Yo creo que esta semana ha sido una semana de victoria. Esta semana ha sido una semana de milagros y de cosas extraordinarias. ¿Y cuánto están agradecidos por lo que Dios está haciendo? El hermano Diego me dijo, va a cantar una canción, pastor. Y cuando él me dijo esto, la primera alabanza que vino a mi mente es esta alabanza que dice, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. ¿Cuántos se sienten así esta mañana? Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno con cada uno de los que están en este lugar. Levante sus manos al cielo y usted va a cantar conmigo este hermoso himno. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, dígale, yo te agradezco. Yo te agradezco por todo lo que hiciste. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que haces y todo lo que haces. Diga conmigo esta mañana, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, dígale, yo te agradezco. Por ti, mi buen Jesús, dígale, yo te agradezco. Por ti, mi buen Jesús, dígale, yo te agradezco. Por ti, mi buen Jesús, dígale, yo te agradezco. Por todo lo que hiciste. 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 Por todo lo que haces. Por todo lo que haces. Y 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 todo lo que harás. Por todo lo que harás. Por todo lo que haces. Y todo lo que harás. Yo te agradezco. Por todo lo que hiciste Y por todo lo que haces Y todo lo que harás Aleluya, 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 aleluya Somos agradecidos Señor Este pueblo es un pueblo agradecido Señor Aleluya, aleluya, aleluya Que bueno es alabar a nuestro Dios, aleluya Que bueno estés agradecidos con Él Muchas gracias a nuestros hermanos Tome su asiento Ya se nos fueron varios minutos Pero quiero aprovechar el tiempo en esta mañana Estos días, todos estos días estuve pensando en esto Sabe que uno como predicador se prepara Con la palabra de Dios Y yo le voy a confesar también Me gusta escuchar a diferentes personajes De hecho estuve escuchando a un filósofo Que entrevista a presidentes Y entrevista a personas muy importantes Y parte de este mensaje Nació en escuchar lo que Él dijo Porque Él usó a un filósofo antiguo Llamado Nietzsche Y Él citó el libro donde está escrita esta frase Que yo la tomé Porque anoche lo hablábamos con el pastor Joel Cuando uno es predicador Hermano lo que escucha Enseguida rápido lo toma Y siempre piensa con esa mente de predicador Pero este filósofo que entrevista Él dijo esto En el libro de Nietzsche Llamado Genealogía de lo moral O de la moral Este filósofo dice que Una persona veraz Es aquel que tiene el poder Para ponerle nombre a las cosas Y cuando Él dijo esta frase Uy a mí me llevó rápido a la palabra del Señor Y hermano Yo le pregunto a usted Y le podría poner cualquier ejemplo simple Y le pregunto a usted ¿Por qué esto se llama botella? Usted dirá Bueno porque así le llaman todos o no Y nunca nos hemos puesto a pensar ¿Por qué las cosas se llaman como se llaman? Y la realidad Es que las cosas se llaman como se llaman Porque alguien le tuvo que poner nombre Amén Alguien tuvo que tener la osadía Alguien tuvo que tener el poder Por primera vez De ponerle nombre a la cosa Que no tenía nombre Y este filósofo dice que Los veraces Los poderosos Son los que tienen la capacidad De ponerle nombre a las cosas Amén Y a mí me llamó la atención hermano Porque la Biblia dice Es que cuando David Subió a la fortaleza Y ya voy a llegar a ese punto Pero aquí hay algo poderoso Porque estamos comenzando un año Y cuántos ya se han puesto metas En este año ¿Ya tiene metas en este año? Si usted observó bien El día domingo Antes de que esta fiesta Terminara Ya se le puso nombre A la fiesta por venir Y cada año que hemos estado En este lugar Antes de irnos Ya tiene nombre La próxima convención Ya tiene nombre El próximo evento No es que llegamos Ese mismo día Y el pastor Wilmer Está diciendo Bueno vamos a ver Que nombre le ponemos a la cosa No, 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 no Antes de que acontezca Un año antes Ya tiene nombre Lo que va a suceder Allá en el futuro Hermano que triste Es estar un año Si o comenzar el año Sin tener un proyecto En este año Que triste es decir Bueno hoy me levanté Y voy a vivir Porque tengo que respirar Y no me queda de otra No, 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 no Así no son los hijos de Dios Aleluya Y si es así Ojalá que cambie su mente En esta mañana A decir Yo quiero tener un rumbo En este año Yo quiero tener un propósito En este año Yo quiero mejorar este año Yo no sé Mejorar en tu ministerio Mejorar en tu finanza Mejorar en algo Pero tener algo determinado Para hacer Todos nosotros sabemos Que David era el hombre Conforme al corazón de Dios Pero a mí me llama La atención hermano Porque a veces leemos Y no observamos Bien lo que dice la palabra O a veces pasamos Por alto algunas cosas Pero la Biblia me dice A mí que cuando David Llega al reino Todavía La fortaleza de Sion No había sido conquistada Sion es Jerusalén Ahora nosotros podemos decir Bueno cuando Dios Le entregó la tierra A Moisés Dios ya le entregó Toda la tierra Y solamente ellos Pasaron a tomarla No, no hermanos No es así Ellos pasaron A poseer la tierra Pero tenían que ir avanzando Y venciendo a sus enemigos Tenían que ir Haciéndolos retroceder Hermano no fue Sino que eso Hasta que rodearon La ciudad de Jericó Fue que los muros Cayeron Y ellos tuvieron que marchar Y tomar posesión De Jericó Y así fue Ciudad tras ciudad Pueblo tras pueblo Si usted lee la Biblia La Biblia dice Que Moisés conquistó Cierta cantidad de reyes Y Josué después Más adelante Conquistó cierta cantidad De reyes Pero mire lo que dice La palabra del Señor Josué capítulo 13 Versículo 1 Dice así Siendo Josué Ya viejo Entrado en años Jehová le dijo Tú eres ya viejo De edad avanzada Y queda aún Mucha tierra Por poseer Amén Yo creí que Josué Ya había conquistado todo Que ya se había apoderado todo Y el Señor le dice No, no, no Josué te pusiste viejo Y tu edad ya está avanzada Y sabes que Josué Todavía hay mucha tierra Por poseer Todavía hay mucho Por conquistar Aleluya No le ha pasado A los viejos No voy a usar la palabra Viejo Anciano En la iglesia Amén Que creen Que ya lo han visto Todo en la iglesia Le está hablando Alguien que Se ha criado En la iglesia Y a veces decimos No, bueno Voy al culto Porque tengo que cumplir O porque tengo que ir Y porque Yo siempre voy al culto Pero yo ya sé Lo que va a pasar Y todo esto Y hermano Como que los años Que nos pasan Creemos O se vuelve O en una costumbre O en un simple compromiso Pero Dios lo alertó A Josué Le dijo Josué Ya estás viejo Y tu edad está avanzada Pero sabe que Josué Todavía hay mucho Por conquistar Todavía hay mucho Por poseer Aleluya Hermano Estuvimos en un evento Maravilloso Y hoy estamos aquí Pero sabe que Esta semana que entra Todavía hay territorio Por conquistar Aleluya En esta semana Y en estos meses Que entra Todavía Dios Tiene cosas Por entregarnos En nuestras manos Dios es un Dios De cosas nuevas Dios es un Dios Que nos sorprende Todos los días Cuanto quieren vivir De esa manera Aleluya Pensando de que Dios Tiene algo más Para mí Y mire El Señor Es específico Y el Señor Le dice Y queda mucha tierra Por poseer Y el versículo 2 Dice Esta es la tierra Que queda Todos los territorios De los filisteos Y todo lo De los jebuceos Amén Le dice Josué Ya estás Casi para morir Josué Ya te pusiste Viejo Pero sabes que Josué Los filisteos Todavía están En su lugar A los filisteos A los gigantes Todavía no han sido Conquistados Y sabes que Josué También los jebuceos Están en su lugar Hermano Pero por qué Remarco esto Remarco Porque el primer Rey De la nación De Israel Se llama Saúl Y Saúl Reina por Aproximadamente 20 años En Israel Pero lo sorprendente Es que todo El periodo Del reinado De Saúl Saúl Nunca Pudo conquistar A los filisteos Le hicieron Guerra Le hicieron esto Avanzaban Sobre el territorio Y todo Pero nunca Pudo Y menos Aún con los Quebuceos La cual la Biblia Dice Estaban en la Fortaleza De Sion ¿Cuánto me están Siguiendo? Hermano Sabe que En los días De Saúl Jerusalén No se llamaba Jerusalén Y cuando David Entra Al trono Entra Al reino Jerusalén No se llamaba Jerusalén La Biblia Dice que se llamaba Jebus Porque ahí Estaban Los Jebuceos Amén Pero todos Nosotros sabemos Que David Siendo un muchacho Aleluya Escuchó El desafío De un gigante Llamado Goliat ¿O no? El cual Goliat dijo El que me conquista A mí Conquista A mi pueblo El que me gana A mí Le gana A mi pueblo Aleluya ¿Y qué hizo David? Oh David Fue contra el gigante Lo dijo el pastor El otro día Oh no fue con armas Sino que fue En el nombre de Jehová De los ejércitos Y el Señor Lo entregó En sus manos Él le cortó La cabeza Aleluya Y con la cabeza De Goliat Cayó la cabeza De todos los filisteos Aleluya Hermano No sé si usted entiende Pero David Se está apoderando De las promesas Del Señor David se está apoderando De la palabra Del Señor El Señor dijo Hay que conquistar A los filisteos Voy a conquistar A los filisteos Y una vez conquistado A los filisteos Ahora va Por los últimos Por los jebuceos La cual la Biblia dice Están en una fortaleza Están allá arriba Amén Y hermanos Los jebuceos Le mandan un mensaje A David Y el mensaje Para David Es David Tú no puedes Entrar aquí Tú no nos vas A conquistar Tú no puedes Tomar esta ciudad Amén Y sabe que le puso Los jebuceos Le pusieron a David Dice la Biblia Le pusieron una barrera De ciegos Y de cojos Amén Y con esta barrera De ciegos Y de cojos Le mandaron un mensaje A David Diciendo David Esta barrera De cojos Y de ciegos Te van a detener Y ellos van a hacer Que no conquiste Lo que quieres conquistar Yo he hablado esto En otra ocasión Pero quiero remarcárselo En esta mañana Una vez más El otro día Lo decía El pastor Hurtado Que a veces El peor enemigo De la iglesia No está allá afuera O no De hecho El peor De tus enemigos No es tu hermano El que está sentado A tu lado De hecho El peor enemigo Que tienes Tampoco es el diablo Aunque no nos gusta Reconocer El peor enemigo Que nosotros tenemos Somos nosotros mismos O no Yo tengo un dicho En mi mente De hecho Hice un cuadro Y lo colgué En mi casa Después cuando me mudé Perdí el cuadro Pero yo puse un cuadro Que era un mensaje Para mí Y ese cuadro decía Que el arquitraidor Soy yo mismo Yo soy Mi amigo más falso Y soy mi enemigo Más mortal Porque yo soy Mi impedimento A donde quiera que voy No es el otro No es el enemigo Porque hermano Si yo me paro A decir que no puedo Que no soy No voy a ser El otro día Leía en un libro De psicología Que dice que Cuando alguien dice Que no puede hacer algo Su cerebro Automáticamente Encuentra como mil formas De no poder hacer eso ¿No le ha pasado? Que se levante Y dice Hoy no voy a poder Ir a tal lado Y el cerebro Empieza automáticamente A trabajar Porque hace mucho calor Porque tengo La rueda desinflada Porque no tengo combustible Porque ya es tarde Porque aquí Y usted busca Mil excusas De por qué no hacer Lo que dijo Que no iba a hacer Amén Pero sabe que El cerebro también Trabaja a la inversa Y usted me va a dar la razón Cuando usted dice Hoy voy a hacer esto Y su cerebro Automáticamente Empieza a trabajar Dice Lo vas a hacer Porque te vas a levantar Más temprano Porque vas a conseguir esto Vas a llegar allá Lo vas a lograr Te da Na 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 Es tu cerebro Cuando dice que no puede No puedes Pero cuando usted se active Dice Si lo voy a hacer O voy a hacer esto Tu cerebro empieza A buscar la forma La manera De como poder hacerlo Y yo no estoy diciendo Que somos autosuficientes No señor Pero tenemos que poner Esa voluntad Aleluya Esa determinación Yo voy a ser un vencedor Aleluya Yo voy a tener la victoria Yo voy a subir Y yo voy a conquistar Y ahí está el enemigo Que sabe que tú puedes El enemigo Pero el enemigo Te manda barreras Te quiere poner barreras Y sabe cuál fue La primera barrera Que le puso el enemigo A David Fue una barrera De ciegos Y estoy diciendo esto Con todo respeto Hermano Y quiero que tome Su figura espiritual En esta mañana Sabe Esa barrera De ciegos Hoy todavía está En cada una De nuestras vidas Y cuando estoy hablando De ceguera No estoy hablando De ceguera literal Pero estoy hablando De ceguera espiritual ¿Cuánto no han tenido A veces cegueras espirituales? Yo levanto mi mano Aleluya Yo a veces he estado Sentado En la reunión De ministro Que hacía nuestro pastor Y estaba sentado ahí Y el pastor decía En esta semana Vamos a abrir tal lugar Y este mes Vamos a hacer tal obra Vamos a tirar esta pared Vamos a levantar la otra Porque aquí que allá Y yo por dentro decía Pero el pastor está loco ¿Cómo que dice Que va a tirar esto Y lo va a levantar otra vez? ¿De dónde vamos a sacar El recurso? ¿Y quién lo va a hacer? Y todo eso Hermano ¿Sabe qué? Claramente El pastor estaba viendo Algo que yo no podía ver No levante la mano Porque aquí está su pastor Pero ¿Cuánto no lo han Tildado más de una vez De loco? No está loco Mira con lo que salió ¿Qué quiere hacer ahora? No mire Esto es imposible Esto no se puede ¿Sabe qué hermano? Hay veces que es nuestra Propia ceguera espiritual Tenemos los ojos vendados Aleluya Pero gracias a Dios Que no todos están Así como estoy yo Sino que hay varones Y mujeres de Dios Que están viendo Lo que Dios está haciendo Están viendo Lo que Dios puede hacer Están viendo allá En el futuro Aleluya Oh yo le pregunto En esta mañana ¿Hay alguien que quiere Que esa barrera Se quite de su vida? Amén Anoche hablamos Con el pastor Joel De la gracia Que Dios pone en nosotros De a veces agarrar Un versículo De la Biblia Y que Dios No dé cosas Que están ahí Eso es revelación ¿Y sabe qué significa Revelación? Revelación significa Quitar la venda De los ojos Aleluya ¿Acaso hay alguien En esta mañana Que quiere una revelación De Dios? Aleluya Para su vida Oh yo siento La presencia de Dios Aleluya Hay alguien que quiere decir Señor Quítame la venda De los ojos Porque yo quiero ver Como predicaba El pastor Wilmer El domingo Yo quiero ver Lo espiritual Aleluya Yo quiero ver Lo que tú estás haciendo En el mundo espiritual Hermano Aleluya Es más Es más vívido Es más real Lo que Dios hace En el espíritu Que esta carne y hueso Que usted y yo tenemos Aleluya Pero para verlo Para sentirlo Oh el Señor Tiene que quitar Esa venda De nuestros ojos Si hay algo Que yo le pido Para el 2024 El Señor Señor Quita esa barrera Aleluya De ceguera espiritual De mi vida Hay alguien que está Conmigo en esta mañana A decir Señor Quita esa venda De mis ojos Yo quiero ver Lo que tú estás haciendo Cuántas veces La Biblia Habla de tener visión Y la Biblia dice Que sin visión El pueblo Se desenfrena Sin visión El pueblo Perece Aleluya Y cuántas cosas Pasan por no tener Visión En esta ocasión A David Le pusieron Una barrera De ciegos Amén La otra barrera Que le pusieron A David Para que no suba Y tome la fortaleza Fue Una barrera De cojos Una barrera De paralíticos Y vuelvo a decir Estoy hablando En el sentido Figurado Esta mañana Porque estos Y estos paralíticos Estaban ahí Siendo usados Por el enemigo Para detener Esos ciegos Esos ciegos Y esos cojos Están como una barrera Para detenerlo A él Hacia la conquista Es una barrera Que está para frenarlo A él Para que no tome Lo que Dios Le quiere dar En sus manos Hermanos Y hermano Yo le quiero pedir Al Señor Para este año Yo no quiero Que la barrera De la parálisis Espiritual Me detenga De recibir Lo que Dios Tiene para mí Ojalá Ojalá Que si yo Al año Al 31 de diciembre De este año Pueda hacer Un recuento Una memoria De cómo ha sido El 2024 Para mi vida Ojalá Que yo pueda Sacar una sonrisa De mis labios Y pueda decir Por lo menos Estoy un paso Más adelante Que cuando comenzó El año Yo sé que hay Algunos aquí Que van a correr Este año Y van a estar Mucho más adelante Van a estar Mucho más avanzados Pero ojalá Que el que menos avance Por lo menos avance Un paso más adelante Aleluya Pero que este año Final No nos encuentre En el mismo lugar Haciendo lo mismo Luchando con los mismos Problemas Y las mismas debilidades Cuantos se sienten Como yo En esta mañana A decirle Señor Yo no quiero Entrar en una Parálisis espiritual Yo no quiero Estar quieto En el mismo lugar No Señor Yo quiero avanzar En el nombre de Jesús Hacia mi victoria Yo quiero avanzar En el nombre de Jesús Hacia lo que Dios Tiene para mi Hermano El mensaje Del enemigo fue Los ciegos Y los cojos Van a detenerte Pero David Le habló a sus hombres Le dijo Los que estén conmigo Los que estén Bajo mi visión Los que estén Bajo mi carga Los que estén Bajo lo que estamos Haciendo para Dios Que marchen Que marchen Aleluya La Biblia De hecho dice Que David marchó Para tomar Esa fortaleza Hay alguien Hay alguien Que quiere marchar En este año Hay alguien Que quiere marchar En este día Hay alguien Que quiere marchar En esta semana Aleluya No te detengas Aleluya Activa tu fe Para ver Lo que todavía No estás No estás Y sabes Que hermano La Biblia Dice Que cuando David Se apoderó De la fortaleza Vamos a omitir Los otros detalles Pero la Biblia Dice Que cuando David Se apoderó De la fortaleza Dice Que le llamó Por nombre La ciudad De David Amén Aleluya Yo pensaba Pastor Ignacio Que hubiera pensado El Señor Cuando David Le dice Esta ciudad Ahora tiene Mi nombre La ciudad De David Cualquiera Podría haber pensado Que orgulloso Que es este David Porque no le puso Un nombre bíblico A la ciudad Algunos Podían haber pensado Porque no le puso El nombre de Dios A la ciudad Agarra La conquista Y le pones Su nombre Amén Ahora Usted podría pensar Que Dios Lo reprendió A David Por eso Y le dijo David Que orgulloso Que sos Porque no le pusiste Mi nombre En vez de ponerle El tuyo Pero usted No va a encontrar Que Dios Lo reprende A David Por lo que David hace No ¿Sabe que dice La Biblia? Que Dios Iba adelantándolo A David Iba Engrandeciéndolo Amén Y dice Y Jehová Dios Dios De los ejércitos Estaba Con David Aleluya El título De mi mensaje Es En esta mañana Ponle nombre A tu milagro ¿Sabe por qué hermano? Porque usted solamente Le puede poner nombre A lo que usted conquista Aleluya Usted no le puede poner nombre A lo que no conquista Pero si en esta mañana Te levantas en fe Aleluya En esta mañana Le crece al Señor Usted le puede poner Su nombre A un milagro Que usted quiere ver En su vida Hermano Hermano Dios no se puso Celoso De David Dios no se puso Mal por lo que David hizo No La Biblia dice Que Dios Iba adelantándolo A David No tengo a nadie Aquí cerca Pero por favor hermano Venga un segundo Venga usted Elujera Y venga un segundito Disculpe Suba Lo que la Biblia Está diciendo Literalmente hermano Es que cuando Dios Le dio esa conquista A David Mire aquí No lo hice a propósito Pero aquí parece David goleado No Pero cuando Dios Le da la conquista A David Dios no se pone Celoso de David Sino que la Biblia Dice que Dios Iba adelantándolo A David ¿Sabe que quiere decir Hermano esto? Dios le dice a David David no te conformes Con esto que te di No te conformes Con esta fortaleza Vamos Aleluya Y lo iba empujando Adelantándolo Es que él lo va empujando Hay todavía más victoria Hay más cosas Para hacer Yo todavía Tengo mucho más Para darte ¿Cuánto quieren sentir Al Espíritu Santo En esta mañana? ¿Cuánto quieren sentir Al Espíritu Santo En esta mañana? Vamos hijo No te conformes Vamos Todavía tengo más Vamos Todavía quiero darte más Oh yo quiero que usted Sienta Muchas gracias Quiero que sienta Al Espíritu Santo En esta mañana Empujándote Hacia la próxima victoria Empujándote Hacia el próximo milagro Aleluya 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 Hay algunos Que están esperando Tu derrota Hay algunos Que están esperando Tu caída Que se sienten A esperar hermano Porque sabe que Dios va empujándote Dios va empujándote Hacia la próxima victoria Dios va empujándote Hacia el próximo milagro Hacia la próxima bendición Y sabe que Nada es casual En la Biblia La Biblia dice Que Jehová De los ejércitos Estaba con David No dice Jehová No dice Jehová No dice Jehová No dice Jehová No dice Otros atributos De Jehová No, no, no Dice Jehová De los ejércitos Aleluya ¿Sabe que está diciendo El comandante Jefe de toda La hueste celestial Era el que estaba Con David Aleluya El general De los generales El que jamás Perdió una batalla Aleluya Ese era el que Estaba con David Oh hermano En esta mañana ¿Sabe quién está con usted? El poderoso gigante Está con usted Aleluya Oh ¿Sabe quién está con usted? El creador del universo Aleluya El que creó todo Con el poder De su palabra Es el que está con usted El que ni la muerte Pudo detenerlo Ese es el que está con usted El que cuelga la tierra Sobre la nada Aleluya Ese es el que está con usted El que se paró Frente a la tumba De Lázaro Y lo llamó Ese es el que está con usted El que alimentó A su pueblo Por 40 años Por 40 años En un desierto Ese es el que está con usted El que hace calle En la lluvia Oh Temprana y tardía Oh El que sus ojos Están abiertos Sobre su pueblo Desde el comienzo del año Hasta el fin del año Ese es el que está con usted Aleluya 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 Pregunto en esta mañana Ya para terminar Cuantos se animan A ponerle nombre A un milagro Que usted quiere ver Sus hijos Que están perdidos Esa enfermedad Incurable Esa bendición Que estás esperando Algunos cometen El error A decir ¿Sabe qué? Cuando Dios me lo dé Yo le voy a poner nombre No, 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 no Es ahora Que tiene que ponerle nombre Pensaba Cuando estaba ahí en la banca Pensaba en mi amigo Winston Porque él ha tenido El poder de crear Algo de la nada Ya estoy hablando De su negocio Su Su restaurante Pero si yo hablara Con él Él no le puso Nombre a eso Cuando ya estaba El edificio La máquina Los empleados Y estaban listos Para cortar la cinta Y ahí dice Bueno voy a ver Que nombre le pongo a esto No, no El nombre ya estaba Dentro de él Él ya sabía Que nombre iba a tener eso Antes de que la cosa suceda Y estoy poniendo Un ejemplo simple Para que usted pueda entender Pero ¿Cuánto tienen hijos aquí? Tiene hijos no? Ahí yo vi un par de hermanas Embarazadas Pregúntele Cómo se va a llamar Su hijo Y es muy posible Que ya tenga nombre Ese niño O esa niña Todavía no vino a este mundo Todavía se está gestando Pero ya le tienen el nombre Y todo Aleluya Ah puede que el milagro Todavía no ha ocurrido Pero ya se está gestando Aleluya Puede que todavía No lo viste Pero ya se está formando Esta mañana Póngale nombre A ese milagro Este filósofo Sin conocer mucho De la Biblia Pero él habla Del cristianismo Y él habla de Dios Él dice solamente Los veraces Son capaces De ponerle nombre A las cosas Aleluya Y que dice el libro De Romano Capítulo 3 y capítulo 4 La Biblia dice Te he puesto Cuando está hablando De Abraham Dice Te he puesto Por padre De muchas gente Delante de Dios A quien creyó El cual da vida A los muertos Y llama Las cosas Que no son Como si fuesen Aleluya El mismo Apóstol Pablo En el mismo Libro de Romano Capítulo 3 Dice Sea Dios Veraz Y todo Hombre Mentiroso Aleluya Pablo está Diciendo Él es El único Que tiene El poder De llamar A las cosas Él es El único Que tiene El poder Para ponerle Nombre A las cosas Que fue Lo que Dios Le dijo A Adán En el huerto Del Edén Le dijo Ve y ponle Nombre A todos Los animales Que le dice Y enseñoreate De ellos Aleluya Porque si le vas A poner el nombre Vas a tener El poder Sobre ellos Cuanto lo cree Aleluya Y dice la Biblia Que Adán Le puso Nombre Y así Se llaman Hasta hoy Aleluya Hay alguien Que le cree Al Señor Sabe que El patriarca Jacob Dice allá En el libro De Génesis Capítulo 28 Que se acostó A dormir Y de repente Tuvo una visión Y la visión Era de una escalera Y de ángeles Que subían Y descendían Con bendición Aleluya Y de repente Dice que dijo Cuán terrible Es este lugar El Señor Estaba aquí Yo no lo sabía Esto no es Sino que casa De Dios Y puerta Del cielo Y dice Y llamó A aquel lugar Betel Aunque antes Se llamaba Luz Aleluya Ese es un loco Hermano Es un loco Dice el Señor Me ha dado Una visión El Señor Me ha dado Una bendición Poderosa Así que yo Le voy a poner Nombre a este lugar No, no Pero mira Jacob Ya tiene nombre Este lugar A mí no me importa Aleluya Dios me ha dado Una bendición Yo he conquistado La bendición De Dios En este lugar Así que este lugar Ahora se llama Betel Aleluya El mismo loco Jacob En el verso 32 Dice que hizo pasar A su familia A todo al otro lado Y se quedó Con él Luchando Con un ángel Y el ángel Le dijo Suéltame Porque raya El alba Y él dice No te soltaré Hasta que no me bendigas Aleluya Y que dice la Biblia Jacob le pregunta Al ángel Declarame ahora Cuál es tu nombre Y el ángel Le dice Porque preguntas Por mi nombre Dice Y lo bendijo A Jacob Hermano Dice que el ángel Le tocó El encaje De su muslo Y dice que Jacob Cogiaba O sea Arrastraba La pierna Esa lucha Esa conquista Le dejó Una marca De por vida Pero sabe Que hizo Jacob Dice que Llamó A aquel lugar Peniel Y Peniel Significa El que ve A Dios Cara a cara Aleluya Él dice No me importa Cómo se llamaba Este lugar Antes A mí no me interesa Oh El Señor Yo he luchado Aquí Y el Señor Me ha dado Algo poderoso Y sabe que dice Jacob Jacob Diste Este lugar Se llama ahora Peniel Porque he visto A Dios Cara a cara Y fue Librada Mi alma Aleluya Aleluya En esta mañana Pueden caerse Todas las cadenas Aleluya En esta mañana Pueden romperse Todas las cadenas Y el Señor Te puede hacer libre Aleluya Pero tienes que animarte A ponerle nombre A esto Ya terminó ¿Sabe que dice La Biblia? Y esto me hizo pensar Mientras estaba ahí El Señor Le pregunta A su discípulo ¿Quién dice La gente Que soy yo? Y algunos Dicen que eres Elías Y otros Dicen que eres Jeremías El Señor Le cambia La pregunta Y le dice Y ustedes ¿Quién dice Que soy yo? Aleluya Una cosa Lo que digan Los demás Una cosa Lo que digan Los terceros Pero mi pregunta Es ¿Quién dice Que soy yo? Se levantó Simón Y dijo Tú eres El Cristo El Hijo De Dios Y el Señor Le dice Bienaventurado Eres Pedro Porque no te lo ¿Qué dice? No te lo reveló Aleluya No te quitó La venda Así un hombre Sino que fue Dios Y por lo tanto Yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Algunos están esperando Que Dios le cambie El nombre A las cosas No El Señor Está esperando Que tú le des Nombre a las cosas Y después Le da el nombre A ti también Pastor Wilmer Un día estaba Con el pastor Raúl de Asis Y él dijo Y él dijo Vamos a orar Un rato Antes del culto Antes de que comience El culto Y justo había un puesto Al lado de él Y yo me arrodillé Al lado de él Y los que han conocido A mi pastor Saben que Él era un hombre Reservado Un hombre que no Hablaba mucho El pastor Ignacio Lo conoció Y de repente Yo me detuve Y dije Yo voy a escuchar Lo que ora mi pastor Y me quedé Al lado de él Y él empezó A orar Por los hermanos Y él le dice Señor Bendiga a tal hermano Señor Haga volver A tal hermano Y de repente Él usa las palabras De Moisés Hermano Esa oración No me la voy a olvidar Nunca Y él dice Señor Recuerda que Somos tu pueblo Y él dijo Recuerda que Tú nos sacaste De la tierra De Egipto Y él dijo Recuerda que Tú nos pusiste Nombre Hermano Esa era Simplemente La oración De Moisés Aleluya Pero el Señor Le dijo Por el pueblo Rebelde Y de dura Ser Y le dijo Moisés Apártate De este pueblo Porque yo Los voy a Raer De sobre La faz De la tierra Y a ti Te voy a Dar un pueblo Mejor Aleluya Yo hubiera sido Moisés Le hubiera dicho Señor Aquí están Son todos Tuyos Aleluya No, no, no Moisés No hizo eso Moisés Se puso Entre el pecado Del pueblo Y la ira Y la ira De Dios Y él dijo No Señor No Señor ¿Por qué Nos vas a Raerle sobre La faz De la tierra? ¿Qué van a Decir las otras Naciones? Que los mató En el desierto Porque no los pudo Meter en la tierra Prometida Y de repente Moisés Dice Recuerda Que tú Lo sacaste De la tierra De Egipto Con tu mano Fuerte Y tu brazo Extendido Y de repente Moisés Le dice Y fuiste tú El que nos Pusiste Nombre No fue otro No fue ningún Ser humano No fue un rey No fue un general Fuiste tú El que nos Pusiste Nombre Tú eres El único Que tuviste El poder Tú eres El único Verás Que me pusiste Nombre Póngase De pie Disculpe Que me haya Extendido Pero Moisés Le está diciendo Al Señor Al Señor ¿Sabe por qué Cruzamos el mar rojo Como por tierra seca? Porque tú Nos pusiste Nombre ¿Sabe por qué Todos nuestros Enemigos Se han rendido A nuestros pies? Porque tú Nos pusiste Nombre ¿Sabe por qué Nos hemos muerto En el desierto? Porque tú No pusiste Nombre ¿Sabe por qué Usted y yo Estamos aquí? Aleluya Porque hay alguien Que es más poderoso Que cualquier ser En este universo Y es Él El que te puso Su nombre Sobre tu vida Levante sus manos Al cielo A mí no me importa De qué enfermedad Estás enfermo Tú le puedes poner Nombre A ese milagro Esta mañana Yo no sé La dificultad Y la necesidad Por la que estás pasando Pero yo conozco Al Dios Que le pone Nombre A las cosas Ese Dios Está aquí Él te ha dado El poder Esta mañana Para que nombres Las cosas Él te ha dado La autoridad Esta mañana Para que tú puedas Ponerle nombre A tu milagro El temor Hizo triunfar En mí Aleluya Hizo triunfar En mí Hizo triunfar Hizo triunfar Hizo triunfar Hizo triunfar Hizo triunfar Y